Así es, gracias por la oportunidad, pues el día de hoy nos visita una organización que se llama Chill Fund. Ellos son financiados por el gobierno de Canadá, pues recientemente estuvieron con nosotros compartiendo con el señor alcalde, porque ellos van a llevar a cabo una serie de actividades aquí en el municipio de Puerto Cortés, más que todo en la temática de lo que es salud sexual y reproductiva, en la temática de empoderamiento y liderazgo juvenil. Y el día de hoy, pues ellos han tomado a bien acercarse al programa Con Vida, conocer de cerca algunos proyectos o algunas actividades que realizan los voluntarios, porque la idea es eso, sobre lo que es la temática de prevención de violencia también, ellos van a estar enfocando bastante y vamos a estar desarrollando grupos juveniles en varios centros educativos y más que todo también en el Instituto Franklin. La idea es que ellos vienen con una temática de lo que es migración, de hecho el día martes van a estar lanzando el proyecto en el municipio de San Pedro Sula, van a estar ya lanzando el proyecto que se llama Confío, es más que todo también una estrategia de lo que es la prevención de la migración infantil. ¿Cuánto tiempo va a estar durando este proyecto? Bueno, ellos ahorita solo hemos ya armado la parte temática de lo que es el trabajo ya en el campo y no hemos definido todavía la duración, pero esperamos de que el proyecto, porque ellos tienen gran visión, porque es primera vez que trabajan aquí en el municipio de Puerto Cortés, porque ellos actualmente solo han estado en Tegucigalpa y en varios municipios de otros departamentos, pero aquí en Puerto Cortés, en Choloma y en Progreso es primera vez y ellos han tomado a bien trabajar en estos municipios y más que todo en los barrios de aquí de Puerto Cortés, en el barrio Medina, en la comunidad del Chile y en el barrio Buenos Aires. ¿Este proyecto puede extenderse a centros educativos? Sí, de hecho ellos están hablando con estos, con los muchachos, porque están teniendo en cuenta la participación de los muchachos, cómo han participado en el programa Con Vida y han surgido básicamente de los centros educativos, entonces ellos toman como modelo piloto los centros educativos para llevar a cabo esta temática. ¿Estos jóvenes son voluntarios? Sí, los que tenemos aquí son básicamente algún porcentaje que tenemos de voluntarios de Con Vida, conociendo y platicando con ellos, hay personas que tienen 6, 7, 8, hasta 11 años de estar parte de Con Vida y eso les ha llamado mucho la atención a ellos, la permanencia en un programa, porque muchas veces hay proyectos que solo llegan, son de un año y desaparecen, como ya han ocurrido aquí en el municipio de Puerto Cortés y no se escuchan, pero Con Vida, en base a las proyecciones que ha tenido UNICEF, ha permanecido en el municipio y esos son buenos procesos que hay que tomarlos en cuenta.